¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí quien les comenta MaxFar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, estamos en el apartado 53 ídolos Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo PluginBlocker Si, así como lo escucharon, PluginBlocker es un plugin muy simple, muy sencillo de utilizar Indispensable para todos los servidores a mi parecer Porque lo que va a hacer este plugin básicamente es proteger todos los plugins dentro del servidor Es decir, proteger la información del servidor Ya que los usuarios al introducir los comandos Plugin, PL, signo de pregunta Y todos los comandos que hacen referencia para poder averiguar que plugin tiene el servidor Lo que hará el PluginBlocker es bloquear esos comandos Y le mandará un mensaje personalizado que ahora a continuación veremos Como siempre, adjunto a la descripción ídolos, le dejaré el link con los apartados en su versión simple En su versión completa, adjunto a ese link, le dejaré nuestro queridísimo machetito Que lo vamos a abrir a continuación Como verán, estamos en el apartado 53 PluginBlocker La página donde el creador sube todos los updates, futuras actualizaciones Donde ustedes pueden sugerir mejoras o simplemente preguntarle por algún bug o algún problema que tengan La versión de Spigot 1649, que es la que siempre utilizamos en Enchulam el server Soporta plugin tanto de Booking como de Spigot, desde la 1.7.x hasta la 1.8 Esta es la versión 1649 y de aquí la pueden descargar, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos los comandos, como verán no necesita ningún comando y tampoco ningún permiso Solo el creador del servidor podrá tener acceso a editar la parte que vamos a editar de este plugin A continuación nos vamos a dirigir a la carpeta que está dentro del RAR De la versión completa o la versión simple Entramos a la carpeta Plugins Nos dirigimos a la carpeta PluginBlocker Vamos a entrar, clic derecho, editar con Notepad++ Se nos va a abrir una ventanita, lo vamos a poner aquí Como verán aquí está el mensaje custom que ustedes quieren que envíe En este caso está este mensaje Pero podrían poner el mensaje que ustedes quieran Como por ejemplo, ¿qué estás haciendo? O lo que ustedes quieran En mi caso lo voy a dejar así Vamos a dejar así tal cual Y ahora a continuación, si por ejemplo yo introduzco el comando Barra PL Me va a mandar el mensaje este custom, ¿de acuerdo? O si pongo el comando help O el comando con signo de pregunta O el signo de pregunta espacio 2 Signo de pregunta espacio 3 Como verán todos los plugins están totalmente protegidos Así que es indispensable para los servidores Y va a funcionar en cualquier mundo Ya sea survival, faction, minigame, lo que sea No pesa nada, así que está buenísimo Para que le incorporen en su network, ¿por qué no? Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos, crack, que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento, la programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subo Enchúlame el server Plugin Packs Map Packs Una nueva serie llamada ¿Sabías que? Donde probamos Shader Packs Mod Packs Texture Packs Y un montón de cosas curiosas sobre Minecraft Para los que me estaban preguntando La votación del Plugin Pack Que hemos iniciado en uno de los apartados De Enchúlame el server anterior Ya está a punto de finalizar El día miércoles Es decir, para el momento que estén viendo este video Seguramente ya vamos a cerrar la votación Un like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Con esos hermosos saludos de fondo ¡Qué bonitos! ¡Chao, chao!